Con mucho gusto, cualquier pregunta, yo solo quiero anticiparles, señor delegado, que nosotros ya tenemos el acuerdo de Carillo, porque ya hicimos un acuerdo en el que nos apuntaron a nosotros como presidenta y al secretario general y al síndico para dar seguimiento a las actividades económicas, entonces esa parte la tenemos ya avanzada para que la medida de las posibilidades, la aceleridad que usted le pueda dar para que nosotros lo firmemos y podamos bajar esos recursos. Y quiero dejar muy claro que sí nos preocupa y sí nos ocupa, y ustedes han sido muy propositivos, coincido con ustedes que el tema del poder no solamente va a ayudar a evitar en corto plazo otro tipo de intenciones de esta misma magnitud o menores o mayores y de otros temas también, pero también coincido, quiero reiterar que en la mañana y en otras ocasiones hemos dicho que al final nosotros tal vez seremos el último filtro para la construcción de ese proyecto en el que no coincidimos y estaremos preparados al respecto y a lo hemos manifestado. Hay un reglamento para este tipo de ordenamientos locales y ese es el que pretendemos seguir. Primero, administrativamente requerimos la firma de un convenio, de un nuevo convenio del ayuntamiento que usted encabeza, presidente, con toda seguridad será un acuerdo recabido en la firma de este convenio con la Secretaría de la Secretaría de Тамara y el Gobierno del Estado para su elaboración. Y luego, algo que ahí sí las autoridades debemos de definir, ¿quiénes son los que integrarán el Consejo Técnico para la elaboración, para el seguimiento de estos trabajos? Y ahí sí requerimos de que todos los sectores involucrados en la sociedad civil estén representadas tanto en el Consejo Directivo o Ejecutivo como en el Consejo Técnico.